Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias. ¿Qué es lo que puedo decir? Si ya les hubiera todo dicho, no solamente fue el esfuerzo nuestro, sino también de mis compañeros. Y los grandes monstruos, los profesionales que tuvimos durante estos dos años. ¡Gracias por lo tanto! ¡Gracias! 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 La diferencia de haber pensado en persona y darme este título que realmente creo que hay algún compañero que se merece más que yo. Yo creo que vamos a tener que dialogar un rato para definir esta situación. De cualquier forma me siento muy feliz y que me hayan tenido en cuenta los directores de esta escuela, que hayan pensado en mí y que me hayan designado a ser rector de una escuela tan importante como esta, me hace sentir realmente feliz, pero lo más para mí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todos! Te gracias ¡Gracias! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!